Y en esa entrega de flores también encontramos historias culturales y artísticas para resaltar, esta vez con la fundación Andecol, que busca generar un proyecto de vida para personas adultas con síndrome de Down. Subimos hablando con ellos y nos contaron sobre esa experiencia. Desde las 5 de la mañana, Daniel Lopera estaba listo para entregarle flores a la ciudadanía con la campaña Petal Eat Power. Con una personalidad arrolladora, se acercó a cada una de las personas para explicarle desde su lenguaje particular por qué regalar flores es regalar amor. Las flores es como regalar amistad o amor. Yo también quiero, yo para mí, de las flores, es para dar a una persona muy querida. Y a mí me gusta mucho toda la gente, está muy contento, hay de todo. Carolina también estuvo presente en esa actividad. Ella no solo regaló flores para dejar un mensaje, sino que también practica para identificar cuáles son sus gustos y cuál podría ser un proyecto de vida para ella. Me sentí muy bien, es la primera vez que entrego flores y quiero trabajar, quiero trabajar entregando flores a los demás. Estos jóvenes hacen parte de la Fundación Andecol, la cual les ayuda a fortalecer sus habilidades para encontrar un proyecto económico que les ayude a proyectar su vida como adultos. La idea es que con todo lo que hacemos también estamos promoviendo la construcción de una sociedad inclusiva, en donde todos podamos participar con base en nuestras capacidades y que no se nos cierren las puertas por ser diferentes. Una jornada llena de felicidad, en la que ellos, más que nadie, lograron conectar con las personas, para dejarles un mensaje claro. Y es que el amor no tiene límites físicos y mentales. Toda la información de esta fundación sin ánimo de lucro está disponible en amicol.org.